Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. Bien, estamos listos para hablar acerca de lo que ha sucedido esta semana en el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Esta vez las cosas han cambiado drásticamente de lo que fue el debate presidencial en el que Joe Biden y Donald Trump, en ese momento Joe Biden, ya había ganado las primarias electorales de Estados Unidos, no tenía absolutamente competencia alguna y pues él era el indicado, él era quien tenía que ser el candidato por parte de los demócratas. Pero una decisión, luego de la cantidad de críticas que recibió, los pedidos por parte de su propio partido para dejar la carrera electoral funcionaron. Y finalmente Joe Biden se dio cuenta que no solamente había perdido el debate, sino que podía perder la carrera electoral y que hubieran venido los temores que siente el Partido Demócrata de lo que podría ser con una posible presidencia de Donald Trump. Bueno, el escenario ha cambiado drásticamente, Kamala Harris ha ganado una importante cantidad de donativos, ha subido de una manera muy importante las encuestas y hoy se muestra que va a ser una carrera muy apretada. Sin embargo, en el debate no fue tan pegada la diferencia. quien verdaderamente se llevó la victoria en este caso, según la propia cadena ABC. ABC fue la cadena que llevó adelante el debate presidencial. Parece que va a ser el único además, ojo, ¿no? Porque luego de este debate el señor Trump ha dicho que no habrá otro debate. Al terminar el debate, la campaña de Harris, que se dio cuenta que el debate lo había ganado ella, salió a decir, eh, nuestra candidata Kamala Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Donald Trump? Bueno, a los dos días apareció Donald Trump a decir que no, no habrá otro debate. Así que nos quedaremos con este. Este será el que pase a la historia porque fue consumido por más de 67 millones de estadounidenses. Solamente estadounidenses. En el mundo habrá que imaginarse una cifra similar porque, claro, en este momento las elecciones en Estados Unidos están agarrando toda la atención de las noticias internacionales. Bueno, fue un debate muy entretenido. Fue un debate como son los gringos, ¿no? Especialmente para entretenernos. De propuestas se habló muy poco. Más que nada fue un ir y venir, este tipo de gestos, y una dinámica bastante interesante en la que los principales temas que fueron abordados fueron la inmigración, el aborto y la economía. Esos tres temas dominaron el debate y una y otra vez los candidatos hablaron de estos tres temas. La inflación, por supuesto, fue uno de los temas que Donald Trump aprovechó. La inmigración también parece ser un tema fuerte para Donald Trump y es por eso que permanentemente Donald Trump volvía, volvía y volvía al tema de la inmigración. Ya parecía honestamente una persona muy cargosa, ¿no? Con el tema de la inmigración. Además, haciendo algunas alocuciones bastante fuera de lo común, hablando que incluso los niveles, escuchen esto, los niveles de criminalidad en Latinoamérica y el mundo están bajando porque supuestamente nosotros estamos mandando esos criminales a Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de afirmaciones que tiene Donald Trump o el hecho de que, por ejemplo, gente de los manicomios estaba siendo destinada a Estados Unidos para ocupar ese país y que por eso se habló y lanzó aquí una teoría de la conspiración a la cual estamos acostumbrados todos con Donald Trump en el que supuestamente un grupo de inmigrantes haitianos se estaban comiendo las mascotas, los gatos y los perros de los habitantes de Springfield, Ohio, que él lo había visto en la tele. Bueno, no había sido en la tele, lo había visto de un youtuber que había entrevistado a unos cuantos vecinos que se encontraban ahí hablando acerca de unos haitianos que supuestamente supuestamente están secuestrando a las mascotas y se las están comiendo. Sí, ese tipo de cosas nos decía Donald Trump lo que obligó al panel de los periodistas de la cadena ABC a constantemente tratar de hacerle un chequeo de factos, ¿no? Preguntarle o le decían como que Señor Trump, acabamos de conversar o hemos consultado con el encargado de seguridad del distrito de Springfield, Ohio en el cual él manifiesta que no existe una evidencia creíble de una situación como la que usted está hablando o cuando fue consultado por el tema del 6 de enero cuando una turba irrumpió en el Capitolio y le preguntaban si él sentía que había hecho algo mal porque claro, hay reportes en los que él estuvo siguiendo desde la televisión y tuiteando en relación con esto pero sin mover un dedo en relación para dispersar a los manifestantes. Pero bueno, es un debate que enseguida vamos a entrar en detalle para el análisis. Aquí algunos cuadros importantes sobre este importante evento electoral. Ok, ¿quién lidera las encuestas promedio de las encuestas nacionales de cara a las elecciones presidenciales? Kamala Harris con un 47% versus Donald Trump un 44%. Vean ustedes, esta encuesta se la hizo luego del debate, ¿no? Y es un poco lo que ha ganado terreno Kamala Harris luego del debate. Y ahora les vamos a mostrar estas caricaturas que han salido en relación a la carrera presidencial, ¿no? Aquí vemos a una Kamala Harris cocinando, pero se le está quemando todo. Dice, seré una gran cocinera cuando me convierta en la chef encargada, ¿no? Y ahí vemos la inflación, el incremento de impuestos, las guerras, el crimen, la crisis en la frontera y todo está en llamas. Aquí vemos otra caricatura, esta vez a favor de Harris. Y vemos aquí algo muy interesante porque dice, anzuelo para Trump, debate 2024. Y aquí vemos a una Kamala Harris que está echando, está pescando a un Trump que hace alusión a que en constantes y en reiteradas oportunidades en el debate, la señora Harris llevó a su terreno, a su cancha a Trump, las veces que le dio la gana. Bien, y hablando justamente de eso, porque según la cadena ABC que realizó una encuesta con sus televidentes que se encontraban viendo el debate, antes del debate era 50-50 quienes creían que iba a ganar el debate, ¿no? Pero luego del debate, 67% creí que ganó Kamala Harris versus 30% que creí que ganó Trump. Así, en hora y media fue este debate. Tenemos para analizar el tema a ver cómo lo ha visto nuestro especialista en Derecho, Rafael Penalver, desde Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Luis. Efectivamente, una semana muy interesante en la política norteamericana. ¿Cómo ha visto el debate? ¿Usted también considera que Kamala Harris ha vencido a Donald Trump en el mismo? Sin duda. Y no solamente que lo venció, sino que lo hizo de una forma devastadora. Igual que Donald Trump acabó con el presidente Biden en el primer debate, Kamala Harris acabó con Donald Trump en el segundo. Kamala Harris parecía una persona que venía preparada, fue muy elocuente en su exposición, lucía bien vestida, lucía bien. Por lo contrario, Donald Trump lucía una persona abatida, frustrado, una cara de amargo en todo el debate. Y como tú bien dijiste, Kamala Harris le puso la carnada una y otra vez y Trump mordió la carnada y Kamala Harris lo llevó al terreno que ella quería llevarlo, se sabe que Donald Trump es un hombre que cuando pierde el estribo empieza a decir barbaridades. Y Kamala Harris logró que perdiera el estribo como una cosa tan simple como diciéndole que las personas que iban a sus rallies, a sus concentraciones, ya se le iban antes de que él terminara de hablar porque estaban aburridas de oír lo mismo y lo mismo. Eso enfureció a Trump, un hombre de un orgullo sobre todo lo demás. Y de ese momento empezó a atacar pero de una forma incoherente. y tantas veces dijo lo mismo y volvía a lo mismo y lo mismo que veía que volvía era al tema de la inmigración cada vez con más insultos hacia los inmigrantes. Diciendo como tú dijiste anteriormente que los países latinoamericanos estaban enviando a sus delincuentes y a sus enfermos mentales para Estados Unidos. Que Venezuela ya era un lugar que Caracas era un lugar seguro porque toda la violencia le habían enviado hacia Estados Unidos algo totalmente de verdad una falta de humanidad total una falta de comprensión a lo que son de verdad esos inmigrantes que lo dejan todo se sacrifican en todo para tratar de darle a sus hijos una mejor oportunidad. No son delincuentes son personas de bien el 99% de ellos personas que vienen aquí a trabajar a trabajar por sueldos mínimos en comparación a los sueldos norteamericanos que se les utiliza para hacer los trabajos que nadie más quiere hacer aquí y que mantiene flote la economía americana y no merecen que un candidato presidencial abuse de ellos desprestigiando no solamente a los inmigrantes sino a todos los hispanos hayamos venido aquí legalmente o no. Así es ahora entremos a un poco porque muy poco se habló de las propuestas reales como yo decía esto fue más que nada un espectáculo a lo que estamos acostumbrados de Estados Unidos estamos acostumbrados a que su política resulte básicamente un show un show político entonces como no se habló mucho de los resultados yo estaba escuchando un poco la molestia que ha generado a varios comentadores republicanos quienes decían que el debate fue injusto que era básicamente tres contra uno los dos periodistas más Kamala versus Donald Trump porque en reiteradas oportunidades los panelistas los periodistas estaban obligados a hacer un chequeo factual de lo que estaba diciendo Donald Trump diciendo que se había consultado con las autoridades correspondientes o que se había revisado en por ejemplo los los distintos juzgados en los que se interpusieron los supuestos delitos de fraude que había denunciado Donald Trump que ninguno de ellos tuvo ningún fruto entonces le suena que tiene alguna base esta crítica de los republicanos mira Donald Trump se caracteriza por nunca aceptar que haya perdido no perdió la elección y ahora no ha perdido el debate y si lo perdió es por culpa de alguien él nunca se se autopulpa nunca dice que estuvo mal ahora le echaron le están echando la culpa a los dos periodistas de la cadena ABC que fueron los que moderaron el debate porque lo corrigieron en dos ocasiones una vez cuando él dijo que estaban matando los perros y gatos en Brooksville Ohio para comer inmigrantes inmigrantes algo absurdo y entonces el moderador dijo mire señor Trump ya acabamos de hablar con el con el manager con el administrador de esa ciudad y nos dice que lo que usted está diciendo no es cierto segundo punto cuando él dijo hablando del aborto que se estaba permitiendo la ejecución de los recién nacidos y ahí volvió la moderadora y le dijo eso no es verdad en Estados Unidos en ningún momento se permite que se le quite la vida a una persona ya en la última fase de la gestación mucho menos después que haya nacido eso es lo que interpretan que es que estuvieron tres contra uno cuando los periodistas lo corrigieron con esas mentiras que estaba diciendo entonces te dice bueno pero por qué no corrigieron a Kamala Harris la respuesta es que Kamala Harris no hizo ese tipo de 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 aceleración falsa declaración falsa y así que volvemos al mismo punto de siempre este es una persona de verdad que yo creo que demostró el viernes durante el debate de la semana pasada él demostró que de verdad algo mal yo creo que tiene él él no es una persona coherente en este momento en la forma que habló la forma que una persona que viraba a la cámara con con cierta como con odio que estaba disgustado estaba frustrado y como la la parte visual es tan importante en un debate Kamala Harris empezó ganando desde la entrada porque Trump fue se paró atrás de su podio y no iba a saludar a su oponente y Kamala Harris fue caminando atrás del podio y le dio la mano a Trump alante de todas las cámaras y eso para mí fue una una cosa muy positiva para Kamala Harris que ella siendo mujer haya sido la que le haya dado la mano a Trump por cierto que Trump no le ha dado la mano a ningún contrario en ningún debate desde el año 2016 ahora que fue lo que ganó Trump en la o que hizo vamos a hablar ahora de las partes favorables hacia Trump lo favorable de Trump es que él tiene una base que no se no cambia para nada diga lo que diga o haga lo que haga Trump él tiene una base de un 40 45% que no va a cambiar su opinión así que él sabe que cualquier barbaridad que le diga no le va a afectar con esa base eso él volvió a alimentar a esa base lo que no hizo fue tratar de sumar a esa base y tú con un 47% no ganas la elección y Trump no dijo nada ni hizo nada para sumar a los independientes que son el grupo quizás hay un 10% del país que todavía no ha tomado su decisión y ese 10% en mi opinión Trump perdió una gran oportunidad habían 67 millones de personas viendo el debate y él no dijo una palabra para sumar a esa base que él tiene bien ahora en relación a lo que yo pude percibir en relación a los ganchos bien logrados que tuvo Trump durante el debate era por ejemplo que Kamala Harris habló acerca de que ella no va a prohibir el fracking que va a permitir que las mujeres puedan tener un acceso al aborto va a permitir hacer cambios en la economía importantes que son los que está planteando pero Trump ahí como que le dijo has tenido cuatro años o tres años y medio y por qué no lo has hecho esto me da la sensación porque al principio del debate cuando comenzó la primera intervención la primera pregunta que le hicieron a Kamala es usted considera que los norteamericanos están en mejor posición de lo que estaban hace cuatro años y ella aludió la respuesta Trump no contestó y ahí fue el primer fallo grande de Trump en mi opinión porque Trump en ese momento tenía que haber dicho señora usted no contestó esa pregunta pero en lugar de decir eso empezó se fue por otras por otras ramas y nunca llegó a contestarse esa pregunta así es sin embargo logró luego más adelante decir por qué en estos tres años y medio no hiciste es verdad yo igual me vi gran parte del debate y no pude identificar estaba buscando en hechos importantes porque en otros debates en el debate como estábamos hablando acerca de Joe Biden contra Trump yo lo he dicho son mis palabras que Trump barrió el piso con Biden en su momento y en el debate contra Hillary Clinton que también lo vi yo el 2016 considero que ganó Trump aunque según las encuestas ganó Hillary sin embargo yo considero que ganó Trump porque le asestó ciertos golpes importantes pero nada de ese Trump que sabía salir por la tangente que lograba encontrar el momento para debilitar a su oponente que lograba traerlo a su cancha nada de eso que lo vimos en los dos anteriores debates con Biden y en el debate con Hillary Clinton no relució algunos hablan que la edad también le está comenzando a pesar y ahora las críticas de la edad están comenzando a llegarle a él cuando fue con Biden por ejemplo efectivamente te repito era un hombre que se veía un hombre viejo un hombre vencido un hombre frustrado no era el Trump de antes que era listo y que contestaba en una forma hábil no, no, no este era un Trump a la defensiva toda la noche y hubo un tema que sí le va a perjudicar quizás aún con esa propia base y es el tema de la política exterior cuando a él le preguntaron que si él quería que ganara Ucrania la guerra él no contestó empezó a decir que él podía traer la paz aún antes de que tomara el juramento como presidente pero volvió a resaltar su amistad y su admiración por figuras como Víctor Orbán el presidente de Hungría que está bastante alineado a Putin y al propio Putin diciendo de su relación personal con Putin con China y con otros hombres fuertes y dictadores del mundo y yo creo que eso le va a costar apoyo del partido republicano tradicional porque el partido republicano tradicional era el partido anticomunista el partido que estaba dispuesto a defender la libertad en todas partes del mundo el partido que defendía a la OTAN y uno de los grandes logros de Biden ha sido volver a unir a esa OTAN y combatir la agresión rusa en Ucrania y eso lo apoyan la mayoría de los republicanos pero no Trump Trump está perdiendo y estamos viendo en estos últimos días un gran número de republicanos que están abandonando al partido que están abandonando a Trump diciendo que ya el partido republicano no es el partido republicano anticomunista el partido de las libertades sino que se ha convertido en el partido de una persona de la personalidad de Donald Trump y están abandonando y anunciando que están votando que van a votar por la candidata Kamala Harris entre ellos una figura tan prominente como el ex vicepresidente Dick Cheney Dick Cheney ayer también el ex fiscal general de los Estados Unidos Alberto González fiscal general bajo la administración de George W. Bush anunció que él votaría por Kamala Harris estamos viendo una pequeña revolución dentro del partido republicano abandonando a Trump en las elecciones sin duda le agradecemos un montón por el análisis doctor gracias por habernos acompañado una vez más un abrazo hasta Miami muchas gracias Jorge Luis siempre un gusto estar con ustedes igualmente bien Rafael Penalver es especialista en derecho constitucional ahí lo tienen verdad es así tal cual yo he visto y escuchado todo el debate y si debo admitir que también para mí la victoria se la llevó Kamala Harris hemos visto un Trump que daba vueltas en lo mismo no lograba empatizar no lograba encontrar los ganchos apropiados le salieron un par que tenía por ahí pero más no Harris realmente logró traerlo a su cancha logró ponerlo nervioso logró enfurecerlo logró logró lo que se tiene que hacer en un debate presidencial que les puedo decir eso es si ustedes pueden revisarlo también y lean un poquito lo que dice la prensa en general ese es el veredicto eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP mundo hasta la próxima